¡Suscríbete! 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 ¿Sabes que el mariachi en realidad es, o sea, no es tan mexicano como la gente piensa? No. ¿Sabes qué significa mariachi? Es que ya se me olvidó, pero es francés. Porque el mariachi era, ay, ay, ay. En esos entonces de los 1800, 1700, había una comunidad francesa muy grande en Jalisco, que era la Nueva Galicia, y había mucho francés ahí. Por eso los colores de la chiva son rojo, blanco y azul. Como la bandera de Francia. Y ellos a la música que se tocaba en ese entonces, que hoy conocemos como mariachi, le decían la música del mariachi, que eran las bodas. Se tocaban las bodas y a los mexicanos le quitaron mariachi y mariachi. ¿Dónde viste eso? Un profesor una vez me llegó a contar eso. Lo voy a decir, easter eggs, vergas, de ese pedo. No, es un chingo de palabras. O sea, pues, ¿por qué malinchiste? Por la malinche. Por la malinche. Porque nos traicionó y, pues, por eso todos los que traicionan a la patria o hablan mal de la patria son malinchistas. Vivimos en un gran país. Pero, bueno, ahorita llegaremos al punto en el que cotorrearemos de diferentes cosas de nuestra nación. Pero mientras haremos un mejor once histórico de nuestra selección mexicana. Formación, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Lo básico? 4-3-3-3, sí, obvio no. Portero, aquí... No, 4-3-3 no, porque está perro, porque ya salen entre los monos. Pues sí. 4-4-2. 4-4-2. Sí, tienes razón. Portero, pues creo que el debate solo está entre dos. ¿Qué tal si 4-3-1-2 y vamos con un enganche? Ya sé también, ¿por quién vas? Un jorobadín. ¿Sí? Puede ser, no, pero es que hay que ir soltando un hombre y seguimos viendo también. Sí, o sea... Hay que ser por el comentario. Supongo que va a estar entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos. Correcto. Me acabo con Jorge Campos. Sabía que iba. Es que yo no sé, güey. ¿Qué? Yo con Jorge Campos. ¿Por qué? Es que a ver, mucha gente que les tocó vivir las dos épocas... Yo me acabo con la tonta de Carvajal. Te dice que Guillermo Ochoa. Pero... Pues yo aquí no voy a venir a alabar a Guillermo Ochoa, por ser Guillermo Ochoa. Me vale verga. Exactamente. Revolucionario, Jorge Campos. Un cabrón que revolucionó la pinche posición. Y ese perro lo invitan a la FIFA. No mames. Es un... Era delantero también, ¿no? También metía goles. Una vez metió uno de tijera. Pinche golazo, güey. Pero llegó alguna vez... O sea, no sé si me voy a... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me quedó como lo de las alitas, güey. Y se le dio a suerte a la puta banda. Y le hizo eso. Como si fuera servilleta en el restaurante. Se pasó de verga, le hizo así. Pinche vato. No me lo entiendo bien, cabrón. No va a... Con la mano. No, pero una vez llegó a alinear de que... Se llevó a alinear a Jorge Campos de que delantero no va. Creo que con la selección no. Ah, no. Pero con Pumas sí. Con Pumas me dice mi jefe que así salía de cambio. Salía de cambio un cabrón. Así de que sacan a, no sé, por decirte algo, García Aspe. Entraba el portero suplente y Jorge Campos se cambiaba la camiseta y se metió a gol. No mames. Y metió como 40 goles. Güey, eso está muy cabrón. Y traía la 9 y la chingada. Oh, man. Es una súper pistola, güey. Pero nunca se fue, güey. Bueno. A ver, ya legal con 20 casos. Ya legal, legal. Yo creo que sí me quedaría con Memo, Chua. Legal yo creo que también. Es que lo importante que fue para México en esos mundiales. No mames. Es súper legal, güey. Memo, Chua. Lateral derecho. Aquí viene un pedo porque la verdad es que no te sabría decir así como laterales derechos históricos de la selección. ¿Pero Herrera? ¿Era derecho? Creo que sí, no. Pero ese pendejo ni siquiera. No, obviamente no. A ver, por ejemplo, búsquete lateral derecho en la confe. ¿Del 99? Sí. ¿O tú lo sabes? México versus Brasil. ¿Tú lo sabes? Pues pone a Ricardo Osorio, güey. No mames. Final de Copa de Confedera. Puede ser que sí, eh. No, no. Obviamente no es Osorio. A ver, las defensas, pues, al parecer utilizó línea de tres. Ah, no. Salvador Carmona, Rafa Márquez y Claudio Suárez. Pero yo creo... Es que Carmona creo que era... No, pues pone defensa. No mames. Laterales derechos históricos de México. Jorge Torres, Nilo. No, no. Zurdo. Aparte era zurdo, sí. Arturo Vázquez, ahí a la... Juanito Hernández dicen que ese güey era una verga en el América. Ahí está Osorio. Y Carmona, ese es el otro. No, pues, ¿qué? Vamos a poner a Osorio. Porque es el que nos... Y Ramón Ramírez. A ver, espérate. Si es Ramón Ramírez va a tener que ser ese güey. Porque todos dicen que Ramón... Ah, Salcido, cabrón. No mames, Salcido, güey. Pero es que es... No, Ramón Ramírez, todo el mundo dice que Ramón Ramírez era una verga. Pero que meta una pistolota ese cabrón. Entonces vamos a poner a Ramón. Pero qué pedo, dice que una zurda privilegiada. Ha de ser los laterales. Sí, güey. Entonces mejor si ponemos a Sasa. Salsita, Salcido. Pero creo que Salcido también juega de lateral izquierdo. Y Salcido más bien era como central. O hasta contención, cabrón. No, pero empezó de lateral. Con selección igual. En el PSV era lateral. Mira, hizo suya la banda izquierda por largo rato. Sí. En el 2005, cuando México le ganó a Argentina en confederaciones. Sí. Se violó a todos, güey. Y es que este güey Ramón Ramírez también es zurdo. No, pues va a tener que ser o Carmona, que era... No, pues Osorio. Sí, Osorio. Osorio fue con el Stuttgart, güey. Sí. Y fue dos veces mundialista. Osorio por derecha. Creo que la central está bastante fácil. Que es Claudio Suárez, el güey con más partidos después de guardado en la historia y cuatro veces mundialista. Y Rafa Márquez. Ya, no, no. Ahí no hay mucho que dudarle. Y Rafa Márquez, pues... Capitán. El capitán de la selección. Porque aunque va a estar Hugo, obviamente, no va a ser Hugo el capitán. Ni Cuauhtémoc el capitán. No. No, Rafa. Rafa. Rafa, no mames. Se cabrón hasta goles. Un pecho frío en momentos importantes con la selección. ¿Rafa? Sí. ¿Con cuál? ¿No se hizo expulsar el pendejo? ¿Contra? ¿Argentina? ¿Sí? Ahora metió gol ese partido. Sí, pero por eso perdimos. Sí, sí, expulsaron. Creo que sí habrá checa, güey, sin mamar. Creo que lo expulsaron más bien contra Estados Unidos, güey. Ah, contra Estados Unidos sí lo expulsaron. En el 2002. Pero ¿y tuvo gol contra Croacia o Camerún, no? En el 2014 metió gol contra Croacia. Contra Croacia. Sí, mira, en el 2002 lo expulsaron al 88. Y a ver contra Argentina. Que la chupen. O sea, tampoco. No, creo que contra Argentina no. No. Metió gol al minuto 6, cabrón. Pero luego el 9 nos empató un... ¿Crees? Qué mamá. A ver, pues ya. Claudio Suárez y Rafa Márquez como defensores centrales. Lateral izquierdo, pues ya vimos que podría ser o Ramón Ramírez o Salcido. Pero es que Salcido, pues más bien... Yo creo que en selección Salcido su paso más cabrón fue ya de central o hasta de contención. No, fue lateral. En el 2006, 2005, 2006. Pero ahí no es su prime en selección. ¿Cuándo fue su prime? En 2010, güey. ¿2010 qué fue, güey? En Sudáfrica. En Sudáfrica, 2010, Salcido. Ahí sí ya era más importante para la selección. Ahí era cuando todas las convocatorias lo llamaban. Cuando incluso regresa Tigres, todavía le quedó un rato más, güey. Pero su prime fue lateral. Pero él no sé si fue al Mundial 2006, güey. En el 2006 el carrilero por izquierda era más bien guardado. Es que en el 2005 yo tengo... O sea, de hecho creo que con un premio, güey. En el 2005 creo que sí era él, eh. Pero, güey, por ejemplo, 2006 contra Argentina. Terramadre. La alineación, ahí te va. O sea, no mames, ni ponen la formación. Sí, Salcido era titular. Osorio, Osvaldo Sánchez. Entró de cambio, güey. No, salió de cambio. O sea, era Osorio, digamos, carrilero por derecha. Guardado, carrilero por izquierda. Osvaldo, portero. Salcido, Rafa Márquez y el gringo Castro. Entonces, más bien... Ah, pusieron la línea 5 de la Volpe. Ajá. Osorio era el carrilero. No. Osorio era central y el carrilero por derecho era el gringo Castro. Y el carrilero por izquierdo era guardado. Y los centrales eran Osorio, Salcido y Rafa Márquez. Pinche equipazo, cabrón. Verga. Riquelme, Aymar. Geinze, Tevez, Crespo. Mascherano, Sabiola, Messi. Mesa entra de cambio. Qué puto equipazo, güey. Güey, vete a la verga argentina. Imagínate a esos pinches maguitos. Riquelme, Aymar. Sí, los cambios fueron Tevez, Aymar y Messi. No mames. Y la titula sí. Mascherano. El Roberto... Ah, pues el portón no lo conozco, la neta. El pato Abondancieri, que era de boca. Y luego Maxi, Rodríguez, Caloni, mira. Sí. Riquelme, Sorín, Cambiazo, Crespo. Qué equipazo. Y el conejito Sabiola. Sí, dicen que Crespo era una mamada. Pues bueno, lateral izquierdo, ¿con quién nos vamos? Yo sí me iría con Ramón Ramírez, porque todos los que dicen así... Ah, mames, que Ramón manejaba la zurda increíble. ¿Nos vamos con ese güey? Mediocampistas dijimos que iríamos 4-3-1-2. O sea, al final son 4 mediocampistas. Yo creo que uno que debe de estar... Pues es el rombo en el medio campo. Es el rombo, ¿no? En el medio campo. Sí. De a huevo tiene que estar García Aspe, que fue capitán de la selección chingo de tiempo. A ver, es que hay que pensar, güey. Contención es quién. O sea, tiene que estar guardado. Guardado sí tiene que estar. Guardado y García Aspe tiene que estar. A ver, García Aspe es que jálatela, espérate. No mames. Güey, espérate un poquito. Vamos a pensar. Bueno, está bien, pero ese güey va a estar. Obvio. Mira, es guardado García Aspe y adelante el Cuau. El contención, no sé. Edson. No. No, no. Mínimo tiene que ser un cabrón que pasaba octavos de final, güey. ¿Quién podría ser? Pues que no vas a poner al HH. ¿Torrado? ¿Torrado era bueno, cabrón? Sí, pero no era pija. O sea, X. Es que estoy pensando. Sí, a ver, no te voy a decir que Torrado era una superpistola, pero para la oposición que estamos buscando. ¿En el 98 fue Torrado? No, Torrado fue 2002, 6 y 10. En el 98 era, pues la media era García Aspe. Es que esa creo que era una selección impresionante, güey. México, Mundial, 1990. Ah, pues aquí. En la base, hermano. En la base, güey. Si para eso está. Mejor ponen así jugadores mexicanos y ya. Ahí vamos viendo qué pedo. Ve. Es que quiero que veas esta pinche plantilla. Ay, no carga, ¿verdad, podía? Está de la verga. Si estás conectado a... Ah, qué pendejo. No estaba en Beatles. Se llama la red, hermanos. Les dimos un easter egg de mi casa. Ahí te va, eh. Mundial 98. Era la del matador. Al matador ni el pelo lo podemos poner. ¿Estás de acuerdo? Obviamente no. Ese güey eso me parece un sobrevalorado de cojones. Sí, porque tiene una carta... Sí, un icono. Un icono. Más marketing. Sí. ¿Y han visto la falla que se aventó contra Alemania? Sí. No mames que... Miles de veces, hermano. ¿No lo has visto? Solo, sin portero, a la verga, la cago. Ya va, ya va, ya va. Ahí va. O sea, ¿Yiño va a entrar? No. No, no, no. A ver, México en el 98. Ahí te va la pinche plantilla. ¿El Doc va a entrar? No mames, Pabel Pardo, güey. No mames, Pabel Pardo. Pabel Pardo tiene que estar, güey. Era Duilio Davino, el Tiburón Sánchez, Jorge Campos, Claudio Suárez, el matador, el Cuau, Garcías P de Capi, güey. Chingas a tu madre. Paco Palencia, Ramón Ramírez y Jaime Ordiales. ¡No! ¿Qué selección? En el 94, en el 94, ahí te va. Nachito Ambrís de Capi, el Potro Gutiérrez, Claudio Suárez, Jorge Campos, Juan Ramírez Perales, el Cadáver Valdés, este Joaquín del Olmo, el Doctor, Saguito, Hugo y Ramón Ramírez. No mames, se ve como maradoniano. No mames, aparte como la verde, cabrón, los otros dos cabrones. Se ve súper maradoniano, güey. A ver, 2002, ya que estamos así, y para darnos un poquito de color. Para darnos color, güey. Darnos color. Braulio Luna, el Conejo. Braulio dicen que era bien maguito, güey. Sí, que manejaba bien. Gerardo Torrado, Manuel Vidrio, Rafa Márquez, Jared, Salvador Carmona, El Cuau, Ramoncito Morales, cabrón. Es sobrevalorado. Y el Cabrito Orellana. No mames, Ramón Morales. Solo los nomes los chivos, hermanos. Pegaba la bola increíble. Pero nomes los chivos, hermanos. 2006, Osvaldo, Torrado, Osorio, Rafa, Pavel, Jared, Gonzalo Pineda, Omar Bravo, Salsita, Salcillo, sí, sí fue. Mario Méndez y el Guille con la 10. Pero qué puto equipazo, güey. A la verga. Esa madre le metes el Cuau. Sí, qué pendejo que no llegó el Cuau. Qué bonita estaba esta playa. Hermosa. 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 Yo se la tuve de Monro. Usted, yo también, pero piña. Se me hace las más bonitas, cabrón. Estoy en chingo. 2010, pues esto ya nos tocó. Conejo, Osorio, Rafa, El Maza, Torrado, El Pofo, Chícharo, Gio, Salsita, Salsido. Este era el Salsita que yo conocía, cabrón. Guardado y Efraín Juárez. No, así el Paco. O sea, Pavel tiene que ser el 5, güey. 2014, 2014, un equipazo. Sí, era un equipazazo. Equipazo. Punta México. A ver si lo encuentran, me dicen. Ahí está. Ahí está. No, mames. Rafa, Oribe, Ochoa, Masa, HH, Héctor Moreno, Gio, Layún, Paul Aguilar, Salsita, Salsido y Guardado. Mames, Salsido también fue a 2000. Ah, pues claro, que entró. Este es contra Holanda, que en vez de Salsido era... Güey, no me acuerdo de que Layún fue titular. No, y ayer era un pito. Ayer era una perra. Se hicieron a ver. O sea, acuérdate de los centros que pone con Oribe contra el Vazelando, ¿te acuerdas? Verá, qué chingón era un mundial, güey. A ver, ya. Es Pavel, es Pavel, García Aspe y Guardado. Fácil. Qué equipo. Adelante, obviamente, el Cuau. No mames, el Cuau. ¿Y delantero centros? Nuestro joven, el gobernador de Morelos. ¿Y delantero centros Hugo y Chicha? No me digas que borre a ti. ¿Y el doctor? No, no, así tiene que ser Hugo y Chicha, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y eso qué? ¿No poner a Hugo de capitán? Pero es que Hugo con la selección. Sí, pero estamos hablando de mexicanos, ¿no? De selección. Sí, obvio. No, pues es que entonces en ese caso sí, sin duda, Hugo y Chicha. O sea, porque podríamos decir en selección, podrías aventarte un... ¿Borgetti? ¿Borgetti? O hasta el mismo doctor, creo que en selección fue muy bueno, güey. O sea, tiene buenos números. Por lo menos Borgetti tiene más goles que Hugo Sánchez. Mucho. También Raúl. Raúl tiene más goles que Hugo Sánchez y creo que también el doctor. No, no. Sí. No, sí, pero es de mexicanos. Sí, a la chingada, sí. Chicharo, Hugo. Atrás Cuauhtémoc Blanco. Atrás García Aspe y Andrés Guardado. Pavel Pardo como cinco. Ramón Ramírez, lateral izquierdo. Central es Claudio Suárez y Rafael Márquez. Lateral derecho, Osorio. Y portero, Memo Choa. Lo más malo yo creo que sería que Osorio. Está muy mediocre. Yo pensándolo bien. No llega a cuartos de final. No, porque haces un mundial de los históricos de cada país y no mames. ¿Cuántos nos chingan? ¿Se quedan más de grupos? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos nos chingan? Pues es que, güey, ponte a pensar en el histórico de Francia, Argentina, España, hasta el mismo Colombia. Bueno, Colombia no sé. No, Colombia no. Es que eso es a lo que yo iba. ¿Hungria no chingan? Ay, no. ¿Hungria qué buscas? Ese güey le mete 5 a 8, cabrón. Y no mames, Hugo Sánchez le mete 7 al portero. Imagínate Puskas y a Soboslae jugando. Verga. Sí. Sí se cogen a México. Y el portero, el que traía pants en la Euro, ¿te acuerdas de ese cabrón? Sí. Pelo, no mames, Hugo Sánchez le mete 10 también. Sí, Puskas nos mete 7. Venga, estaría verguísima que se pudiera un pinche mundial así de... Todos en su prime. O sea, güey, mínimo de América. Uno de inteligencia artificial. Estaría pasado de verga. No, de América solo nos chingan 2, ¿no? Bueno, 3. No, 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 no. Nos chinga Brasil, nos chinga Argentina, nos chinga Uruguay. Por eso 3. Chile no. Chile no nos chinga. Chile igual y sí. A ver. Alexis, Vidal. No maman al puto... El Dios Figueroa. El Dios Figueroa. ¿Vas a poner por encima Ramos? ¿Vas a poner por encima Figueroa que Ramos? No, me chingas. No, obviamente no. ¿O Benjamagüera? No, pero... ¿Elías Figueroa o Rafa Márquez? No, pues... Es que todo... Me caga eso, güey. Elías Figueroa no jugó un nuevo papel. Es que no tengo ni perre. Sí, no, no, que hueva. Pero... Claudio Bravo, Alexis, Arturo Vidal. El pinche Pitbull. Gary Medel. Gary Medel. Pues sí tenemos que hablar de ese güey, del Elías Figueroa. Y ya para... El Bambam Zamorano. Chupete. No, obviamente es el Bambam el titular. No, obvio. Obvio, obvio. Bueno, Bambam y Chupete y pones en bandas a Alexis Sánchez. Arturo Vidal. Arturo Vidal en el centro del campo. Edu Vargas. Gary Medel. Bueno, Edu Vargas seleccionaron Pito. Un Pito. Una verga. Una vergota. ¿Se acuerdan de Mati Fernández? Sí. Man, es una verga. Que hay un TikTok de ese güey, ¿no? Había otro que se llamaba como Pin... No. Pinilla. Pinilla. El que le pegó al travesaño contra... Otro que se llamaba como Islas. Mauricio Islas. Eso también era verga. Fue cuando quedaba un B. Fue el que metió los dedos. Sí. No, esa era Jara. Ah, sí, sí, es cierto. ¿Te acuerdas de esa gata? Pues acaba de pasar en México. Sí. Sí, güey. ¿Lo viste? Acaban de expulsar a... ¿A quién fue? ¿Quién verga le metió los...? No me acuerdo. Ahorita la Liga MX pasó. La jornada pasada o antepasada. A la verga le metió unos dedazos. En un clásico, güey. No me acuerdo. ¿Fue el América Cruz Azul? Entonces... No, no me acuerdo. Pero sí, ¿qué va a ser? O sea, sí. Y luego vieron que también la foto del pinche cabecita con Lion. Ah, eso sí lo dice. Sí, 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 sí. ¿Les han salido los TikToks de Cristiano dándote ánimos? No mames. Están... Como estás, campeón. Me enteré que no has hecho ejercicio. Oh, párate de tu cama, campeón. Me maman, caben bonito, güey. Simplemente es inteligencia artificial, ¿no? Sí, güey. No está cabrón que es real, güey. No está habido de Messi hablando... Está cabrón, güey. Está pasado de verga. Está cabrón. Por qué hacer hasta el movimiento de boca, ¿no? Mucha inteligencia artificial, güey. Está cabrón. Güey, no vieron también lo de... En el juego de los Chargers, la semana pasada, que metieron como robots, este... No mames, cabrón. Sí, güey. ¿Qué pedo? Así, o sea, va a haber como una película de qué... Creo que era de una película, güey. Entonces, como para hacerle como marketing, güey. Se trata de robots. Y metieron así a aficionados que eran robots, güey. Literal, así... No sé si... Bueno, se mueven solos, güey. Se controlan solos. Y, güey, estaban así, dije... O sea, mamando peronero, güey. Pero hacían gestos, gestos así con la... Y luego los pasaban... Parpadeaban. Parpadeaban. Eran humanos. No, no, güey, está cabrón. Eran humanos de robots. Pero, güey, a mí me dieron miedo. A mí me dio miedo. Miedo. O sea, yo veo eso y me asusto, güey. Eran robots, pero estaban así como vestidos como normales y caminaban así normal. Y luego, así como en Star Wars, güey. A la chingada. Qué chingado miedo, güey. Mira, no mames, beso. Ahí te lo pasamos, Doc, para... Para que lo pongan. Ve, cabrón, parece humano. Verga, qué puto miedo, güey. Pero luego, ve, 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 ve. ¿Cómo hacen gestos y parpadean? ¿Viste cómo parpadeó? No mames. Espérate, pero ve, güey. Los pasan haciendo en televisión que ven viendo, güey. Como humanos. No mames. Qué perro miedo. Y estaban sentados ahí con el público. Ve cómo mueven los ojos. Ese güey se parece a RG3, güey. A un pinche quarterback de los Redskins. Está igualito. No, no, mames, qué miedo. ¿Viste que te bailé del pinche Odo del Beckham? Bailando. Verguísimo. Baila verguísimo. Y luego me la pasé. Me metí a su perfil de TikTok y baila. ¿Sí has visto cómo baila? Baila verguísimo. ¿Cuándo baila con la mascota de los Eagles, será? No, de los... De los Patriots. Está verguísima, güey. ¿Por qué con la de los Patriots? O sea, en el... ¿Cómo se llama? Ah, en el Pro Bowl. Pero güey, luego te metes al perfil y este... Y sube un chingo bailando. O sea, le mama bailar. Son una verga sus güeyes para bailar, ¿no? O sea, mami. Sí, a ellos les gusta mucho bailar. Son muy habilidosos, pues. Y luego también las mujeres que cantan. Bueno, en Los Ángeles... Lo traen nato. Así, igual en un bar, güey. Este... Ya era bien noche y pusieron así pinches canciones y... Había como que un grupo... Así estaban y separados. Y así como que empezaron a hacer como competencias, güey. Los grabé. No, la tenía paradísima yo, güey. O sea, bailaban bien verga. Como Oprah. ¿Cantaban? No, bailaban. O sea, de que... Ah, yo pensé que cantaban. Bien verga. O sea, bailaban así como de... Como de rap de... Hey, yo, güey. ¿Sí? No, como... Tectónico, güey. ¿Me entiendes? Así, bien raro, güey. Estaba bien verga. Es que son muy flexibles, pues. ¿Ustedes alguna vez intentaron bailar el party rock? Obviamente, güey. Y en el chico, chico... Every day I'm shuffled y da, da, da. Estaba bien perro, güey. Estaba perro. Yo nunca me nunca pude a la verdad. Pero había gente y luego me cagaban. Así los que en la escuela se paraban y la hacían así. Pero les solía bien verga. David y así le potas mamaba hacer eso. Y breakdance. Y se tiraban al piso, güey. Muchos que me sobraban los que se paraban y se lo sabían súper bien, güey. Y se tiraban al piso. Y se tiraban al piso. Y ponían la jeta en el piso. Y las patas arriba. Así como que... Te acuerdas que... No, no. Daban vueltas. Pero esa mamada, ¿qué? Pues cultura. Pero, o sea, se bailaban como... No, pues lo ponías en el... Como bailas el pinche para eso el rodeo, pues se bailaba igual. Pues sí. Sí, es como parte de sus tradiciones. Para esos rodeos, ¿ustedes les saben? Creo que ya lo habíamos dicho una vez. Estaba perro, ¿no? Son dos, dos, dos y dos, ¿no? Sí. Ay, yo nunca supe, güey. Era el típico pendejo que se tenía que hacer el chistoso. Sí, sí. Sí. Verga, bailaban pinche... Ah, la chingada. Se parece a Wendowski. Así, güey, los grauceaban como la novedad, güey. Estaba bien verga. Pinche breakdance andaban haciendo... ¿Sabes quién baila? Pero otro pedo. Andaban en fentanilo y no mamadas. Está dobladito de fentanilo. Bruno Mars. Qué pedo como baila ese cabrón, no mames. Sí, ya te dije. O sea, son natos, Fure, mami. Sí, 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 lo traen. Michael Jackson. Ah, ese es un hijo de su puta madre. Es el goat, ¿no? De bailes. Pero ¿qué te ríes, güey? De nada, güey. Eso no da risa. No. Ya, fendejo. Bueno, Chile nos pone nuestra puta madre. Uruguay nos pone nuestra madre. La neta, sí. Somos la quinta. La quinta. Colombia, Ana, ¿quién es? Ja, es el pibe Valderrama. Siéntamelo, sé. David Ospina. Ospina. Falcao. Y luego, ¿quién más? El Tino Asprilla. El Tino Asprilla. El Tino Asprilla. El Tino Asprilla de Xavier Rincón. Nah. Nos ponemos un buen vergazo. O sea, sería la neta un muy buen partido. Pero no creo que... Pero es que también, o sea, tenemos nosotros... Tenemos un delantero increíble de miedo, güey. Y un defensor increíble de miedo. O sea, tenemos equilibrio en ese sentido. Pero todo lo demás somos mediocritos. Y tenemos un portero medianamente bueno. Y tenemos otro delantero bueno. No... Un engancho bueno también, el Cuau. No, mames. Es que el Cuau... Yo hubiera pagado por ver al Cuau. Infravalorado, yo creo. Pues es que porque no se fue a Europa, güey. Yo hubiera pagado por ver ese cabrón. Neta, todos dicen... Era una magia. Y lo entrevistó el Escorpión hace... Un mes, tres semanas, algo así. Y lo escuchabas platicar. Y es que decía... Güey, yo cada partido así decía... Hoy le voy a echar huevos, dos goles. El Cuau. Hoy no me importa nada. Así vengo a crudo. Así era el fenómeno de México. De que se iba al pedo un día antes. Y se escapa de concentraciones. Y le dali a verga, güey. Pero... Era una super pistola. ¿Quién ganará del histórico Brasil-Argentina? Es buena, güey. Puta. Está cabrón. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer uno de como de... Un mundialito de históricos así. Estaría muy verga. Hay que hacer eso. Pero sí está... Pues es que... Al final del día, tres del top ten... Son argentinos. El Diego, Leo y Di Stéfano. No, pero Di Stéfano jugó más con la selección española. Ah, pero es argentino. No, pero no lo puedo hacer ahí. A ver, si te dicen dónde es Di Stéfano, ¿qué dices? Argentino, pero güey... No, pero jugó con la selección española. No, 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 pero yo no... O sea, yo hablo de... Del top ten histórico. O sea, no para armar el once de selección. Porque ahí no metería yo a Di Stéfano. Pero es que le ponen las dos banderas, güey. Yo ahí pondría a Batistuta. Porque Di Stéfano no fue al mundial. O sea, es más, a Di Stéfano no lo pongo ni con la selección española. No. Porque Di Stéfano no jugó ni un mundial. También fue colombiano. No jugó con la selección de Colombia. Sí, güey. Pero tres del top ten son argentinos. ¿Cuántos brasileiros? ¿Pelé? ¿Diño? Y Diño... Ajá, y Diño porque... Y Diño jugando. A ver, lo romantizan. Lo romantizan. Sí, lo rom... Yo creo que esos dos. Sí. Párale de contar. Pero... Por ahí se mete un pinche cico, güey. Kaká, Cafú, Roberto Carlos. Rivaldo, güey. No, man. Ronaldo el Gordo. Marcelo. Ronaldo el Gordo. Ese cabrón sí está junto con Pelé, más bien. Y ese güey también sí puede estar en el top ten. Sí, top ten. Ronaldo el Gordo se nos estaba yendo. Verga. El lodo, luego hay que hacer eso. Marcelo, Daniel, ¿ves? No, yo creo que... Es que puede ser en equilibrio. Es defensa central. Estaba dejándole Francia y termina de estar cabrón, güey. Platinicida. Enri. Enri. Güey, el otro día estaba viendo a Enri, güey. No mames, ese cabrón sí fue un pinche pito. Te invito. Pero no, y también de que quedó campeón de todo, ¿eh? De todo. Quedó Champions. Ganó Eurocopa. Ganó Mundial. Ganó todo. Ganó Champions. Ganó Liga Invencible. Quedó en segundo lugar. Sí, quedó en segundo lugar de Balón. Güey, ganó todo. O sea, todo. Con federaciones creo que también. Está súper infravalorado, se me hace, güey. ¿Qué lo pondrán en los rankings? Porque nosotros hemos dicho... Es que, de hecho, una vez les iba a decir que se me olvidó. Hemos dicho que Mbappé ya es mejor, pero ni a vergasos, güey. Ya viendo todo eso, no puede ser mejor que Henry. Es que sí está cabrón. O sea, no puede ser mejor que Henry con ese palmariz. Sí, ¿quién ha quedado más arriba en un Balón de Oro? Mbappé o Henry. No, aparte, ¿quién tiene ya todo? Sí, no lo ha superado, güey. No, no, no. Nosotros lo hemos dicho, sí, yo, güey. 2003, Nedved gana el Balón de Oro con 190 puntos. Y Henry con 128. O sea... Sí, fue... ¿Tienes el balón de Oro si le picas? Sí. Fue dudoso, ¿no? Ese Balón de Oro. Mega dudoso. Ve, Thierry Henry con el Arsenal metió 226 goles en 369 partidos. Puede ser el mejor extranjero de la Premier en la historia. Obviamente, ganó dos Premiers con ellos. Dos ligas con el Barça. Champions con el Barça. Liga francesa con el Mónaco. Con la selección francesa metió 51 goles. Mundial, Eurocopa, Confederaciones y segundo lugar en un Mundial. O sea, llegó a dos finales mundiales. Fue mejor jugador de la Premier League dos veces. Goleador de la Premier cuatro veces. Cuatro es un verbo. Más que Harry Kane. Bota de Oro Europea, güey, dos veces. Mbappé no tiene ni una de esas. Y Balón de Oro de la Confederaciones y Bota de Oro de la Confederaciones. Güey, no han visto... Fue a cuatro Mundiales. Que le dice... Acia Walker. Que le dice... ¿Tú crees que me pasarías? O sea, y en realice en mi Prime. Te hago cagada, güey. Obviamente, güey. Está verguísimo. Pinche Walker. Sobervio. Sí, la gente es así. ¿Vieron cómo... No, no lo he visto. ¿Vieron cómo se renovó? Sí, que le hace como el de Lobo Wall Street. Con Jordan Belfort. Pero todos confundieron que es lo de Rubiales. Ah, no mames. Porque es que sí parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Güey, siento que lo hicieron con doble sentido. O sea, no es una de esas. Ah, sí. Pero pues sí, obviamente. O sea, por la vestimenta, el micrófono así era como... Está bien verga. ¿Han visto el...? Obviamente lo han visto. El que le cambian la cara a Jordan Belfort y ponen a Peña Nieto. El que le hace de qué. ¿Creen que todo esto fue legal? Claro, por supuesto que no, carajo. O sea, güey, ¿se acuerdan que en esas épocas de Peña Nieto del país era un meme? Era un constante meme. Lo hizo así como... No, menos como ocho. Una mierda así como... Estamos a dos minutos. No, menos como cinco. Pero güey, había menos... Eso es algo mexicano. Había menos malas noticias porque nada más se la pasaban riendo el pinche presidente. O sea, neta, de esas épocas me acuerdo y... A ver, momentos top de Peña Nieto. ¿Qué tenemos? Obviamente el del corazón, que era en un 15 de septiembre, que se lo hizo así. Estamos a dos minutos, no menos como cinco. Puta, ¿te acuerdas el que va con Obama y el presidente de Canadá y que le da la mano y que se queda así como pendejo esperando? No, me vieron una más y el pendejo te hubiera estado volteando así. Infrastructure. Verga, esa vez se pasó de verga, güey. Estamos de la luz. Ah, no mames. Es la carretera de aquí, el estado de Lagos de Moreno y el estado vecino de León. No mames, sus polémicas con la gaviota. También se murió. El refresco de Peña Nieto, Peña Fiel. ¿La gaviota se murió? No. No antes. Ah, sí. Enviudó. Y hay una entrevista que le tiran mierda bien, cúlera, a mí se me hace que se pasa. ¿Has visto? Pero anda bien desaparecido. Con Jorge Ramos, ¿no? Con Jorge Ramos que le dice de que, oye, ¿por qué falleció tu esposa? Y como que no supo decir la enfermedad que le dio, ¿no? O sea, como que no se acordó y todos dicen de que, ay, era un pésimo esposo. No mames, cabrón. Sí, o de que planeó la... ¿La muerte? O sea, sí, también de que como un complot, ¿me entiendes? O sea, eso se me hace... Güey, pero ya no ha sonado nada de Peña Nieto, ¿eh? Está bien. ¿Se acuerdan de Madrid? Es que todos los presidentes, neta, ahora son sus cuatro añitos y ya se... Seis. Pues es que ellos nos van a encarcelar. ¿Los dos se van? Sí, todos. Salen a abortar y viven en Dubén. ¿Y qué hay, güey? ¿Qué pedo? ¿Ya sí están allá, ya? ¿Están expatriados? ¿Tienen fuero? ¿Fuero? ¿El fuero es como... Sí, sí, sí. Te cubren. Es un privilegio. Sí, con el morro cuando decían en las... Le decíamos a las maestras. Entonces, si roban, no pasa nada. Ándale. Y les dan una pensión, un paso de verga, ¿no? Ya no. Ah, ya. Ah, se los quitó este pendejo. Digo, este señor. No le faltas el respeto, cabrón. Perdóname, señor. Presidente. Bueno, que ya también ya se nos va. Sí, ya. ¿Qué le queda? ¿Un año? ¿Diciembre? Está bien. Pésimo, ¿eh? Pésimo que se vaya. Pésimo... ¿No es un mandato? Sí, pues... No me tiembla decirlo. Bueno, un top... Top three. Presidentes de México. ¿Buenos? Porfirio, Benito, aunque ya sabemos que es overrated as fuck, in my opinion. Felipe Calderón, güey. Nah. ¿Quién sería el tercero? El tercero sería... ¿Sabes quién? Bueno, no que esté... Infravalorado. Pero, pues, la situación de la matanza de Tlatelolco, pues, lo... Lo sentencia bien cabrón. Díaz Ordaz trajo Olímpicos y Copa del Mundo. Porque el del 86 era un mundial de Colombia. Nada más que Colombia, por el narcotráfico, renunció a la... A la candidatura. O sea, ya lo habían ganado y entregaron la sede a México. O sea, México dijo, órale, avientenme lo mismo, tengo pedo. Pero el que ganó la candidatura, pues, en su momento el que lo iba a recibir era Díaz Ordaz. Y los Juegos Olímpicos, cabrón. Está cabrón. Ya no me acuerdo que en 2026 también es aquí. Pero ese lo trajo Ebrard. Ese lo trajo Ebrard. Neta. Él cerró el deal. No mames. ¿Y quién era el que fue como de representante de la federación? ¿Y dónde lo hizo? No me acuerdo. ¿O era el otro? ¿Te acuerdas de... Decio de María? ¿Cómo se cerrará un deal para el mundial, güey? No mames. Chingo de influencias, güey. Mordidas, güey. Todo el tipo de corrupción que te puedes imaginar. Dicen que la FIFA... Ah, pues hay un documental, ¿no? Que es la cosa más... Que Neta es la cosa más... ¿De Netflix, no? Sí. Que Neta es la cosa más... Es la asociación más pinche corrupta de la historia. ¿Cómo se llama? Se llama... Tiene un nombre bien... Que se mueve más puto dinero que en pinches... O sea, que países, a la verga. Pues es que, güey, imagínate. Dicen que se mueve más dinero que países, está cabrón. Es que imagina... O sea, imagina... Lo que es una copa del mundo, güey. La derrama económica. Cabrón, acuérdate. O sea, yo me acuerdo de que cuando era el torneo de la amistad... Y mamás hacía aquí en León de... No hay hoteles. Está hasta el huevo todos los restaurantes. O sea, imagínate una copa del mundo. Que van a un estadio de 60 mil cabrón... 60 mil personas. Y que afuera hay 60 mil de prensa. O sea, ¿cuántos güeyes van de TV Azteca? ¿Cuántos van de Televisa? Imagínate ahora sí de televisoras en... Ustranquistán, Ucrania, Rusia. No mames, es impresionante una copa del mundo. Sí, pues por eso la pinche. Y luego, pues la FIFA al final del día se encarga de la Champions. Y cuánto se mueve la Champions. Y se encarga de la Libertadores. Aunque se le delega la conmebolia a la UEFA. Al final todo es parte de... Sí, sí está muy cabrón, eh. La pinche corrupción, güey. Chingo de dinero. Pero pues en todos. También la NFL es corruptísima. No mames, es la liga más corrupta del mundo. Roger Goodell, el comisionario de la NFL... Tiene un salario así como de 60 millones de dólares al año. No mames, güey. Es una gatada lo que gana ese perro. ¿Es el director general o qué? Sí, es el comisionado. Sí, es el presidente de la NFL. Roger Goodell. 128 millones de dólares. A través de una combinación de salario, bonificaciones y otros beneficios durante los últimos dos años fiscales. 60. No mames. Qué puta gatada, güey. Sí lo has visto, de seguro. Es el que presenta el first pick. Este pendejo. Que tiene años. Y obviamente es corruptísimo. Se acaba. Vamos a leer algunas de las preguntas que les pusimos en Instagram que nos dejaran sobre el tema patrio. Por lo mismo que les comentábamos al principio. Y con esto vamos a ir leyendo y contestando algunas de las cosas que nos dicen. Justo Lando empieza diciendo top tres pendejadas de AMLO. Es que te tendrías que meter a temas así políticos. Sí, me da huevo. Quitarle la ley de quién sabe qué, que no le sé. Pero no tiene como momentos así icónicos como los de Peña, ¿no? El de Ricky Ricky Canallín. Ah, será, cabrón. El de abrazos no balazos. ¿Te acuerdas que luego sacó como una estampita como de la Virgen? Una cosa así que dijo, digo, a mí no me va a dar COVID. Me cuida ella. Una cosa así. Pero no sé qué otro tendrá por ahí. Bueno, ¿tú tienes? O sea, como presidente, ¿has visto el debate del 98 creo que es? No, sí. No, del 94. ¿Para las elecciones? ¿Cuándo fue cuando estuvo...? Es que él perdió 2000, 2006 y 2012. Entonces creo que son las del 2000. Las de Fox. Ahí sí era, porque creo que el 94 era Cuauhtémoc Cárdenas. No, no, no. Entonces no me acuerdo cuál es, pero un debate político con el jefe Diego. ¿Lo has visto? Ah, no. Está en verdad. Está en Chingo Meme. Ah, en Chingo Meme. Sí, pero está bueno. Eso está ahí en Padrino, el jefe Diego. ¿Cómo se festejarán? Dice Juan Pablo Bulle. Pues tú lo vas a ver, perrillo. Ahí nos veremos, cabrón. ¿Ser el Gullit o ser Alexis Vega? Dice Emilio Muñoz. ¿Ser Alexis Vega? Fácil. ¿Cómo que por qué preferiría ser el Gullit? Sí. ¿Be campeón? Ay, no. Hay que pedirle, güey. Man, es el Gullit, güey. Sí, güey. Ah, bueno. Lo dicen también. ¿Cómo está ahorita? Bueno, sí. Alexis Vega, bueno, no te creas. Te voy a decir que no se ve que es pedote. Pero es el de Otomarín. Súper pedito. Súper pedote. ¿Cuál es el Prime de México? Dice Santiago Magaña 25. Por ahí del 2010, ¿no? Pues debe de ser que... Pues con Porfirio. No, porque así había mucho pedo de pobreza y analfabetas y así, ¿no? El Prime fue... Yo siento que sí hubo un antes y un después de cuando derrocan al PRI, güey. O sea, que mucha gente estaba bien excitada. También con Salinas, que es como el padre del neoliberalismo. O sea, fue también un putazo de... Dicen que en ese sexenio había un chingo de recursos. El peor es que sale y... Fobaproa y la crisis. Y se le quitaron los tres pesos al... Tres cedos al peso. No mames, cabrón. Está en la verga. Opinión de la Malinche. Pon, pues, hija de su puta madre. ¿Pozole con salchicho o sin salchicha? A la verga. No mames. No mames, lo gato, güey. Lo pinche naco, cabrón. ¿Alguna vez habían escuchado? A la verga, lo naco, güey. Nunca había escuchado eso. Nunca. Nunca me chingaría un pozole con salchicha, la neta. No. Pobre de ti, hermano. Tú sabes quién eres. Un pollito, no mames. Sí, no, no vamos a decir tú. Pollito, los granos. Bueno, a mí, la neta, el Luki me zurro en los granos. Del... Ah, es un... Lechar rábano. No mames, qué asco, güey. Me hace como que ni sabe a nada. O sea, le echo poquitito. Sí, que ya es que le ponen como una rodajita. Pero yo, por ejemplo, digo que me lo sirven... No sé, güey. Es que a veces sirven un vergazo de grano. Sí, eso sí. Yo le digo que me lo sirven más pollo. Sí, güey, más. ¿Saben qué es que hablan el pozolillo? Ah, cabrón. Es verde. O sea, es como... Es que no sé cómo explicar, es diferente. Pues es que el pozole, güey, es rojo o es verde. No, sí, pero es como... Es verde. Se llama pozolillo, pero es diferente. No sé cómo explicarles. ¿Les gusta mucho el pozolillo? No, es muy bueno. Me mama porque no lo comes... O sea, no lo como tan seguido. Sí, obvio. Si lo comen a seguido dirías pinche caldo X. ¿Sí me entiendes? O sea, no es así la gran cosa. Se me sirven como pinche sopa de fideo, güey. Sí. ¿Qué prefieren? ¿Rojo o verde? Yo verde. Yo verde. Yo verde, güey. All the way. Una puta tostada llena de aguacates. Qué rico. Qué rico, sí, güey. Top tres momentos de la fiesta mexicana. Es que... La neta, o sea, en mi familia nunca fuimos así como... ...de celebrar el 15 de... ...tradicional. De que el pinche ponche y... No, bueno, a ver. En mi familia tampoco es que se hiciera todos los años. Alguna vez sí se festejó así. Exacto. De que ponche, güey. El pozole, cecina. Todo ese pedo. Alguna vez, pero no de cada año. No. No te sabría decir así como de... ¿Qué? No, pero era vergo, o sea, de que... Cuetes, mamás, así, güey. Ya, eso está verga. Pero, ¿qué podría ser como cosas de una fiesta mexicana tradicional? No, pero no, pero no, los cuetes dicen que pasó, verga. La pincha piñata. No, la piñata, güey. La piñata, los cuetes. El mariachi tiene que ser parte de una fiesta mexicana. De pensar en el pozole. Y la puta... Digo, en el pozole. De pensar en el pinche ponche la caña. Que el... Me da un vergo de... A mí el ponche no se me hace. No, no me gusta. ¿Se han visto la caña cuando la muerden? Se hace como... Así como... Veamos, güey. Ajá. Se me pone hasta la foto. Y luego se... Como que la muerdes y se hace como blanco. A mí no me gusta. Pero un chingo de gente sí la succiona para su verga. Qué asco. Sí. Qué asco. Sí, güey. Eso se puede sacar de que el texto verísimo. Ay, cabrón. Top tres tostadas. Las charru... ¿Cómo se llaman? ¿Charras? Las charras. Ah, o sea, ustedes dicen como la marca de tostadas. No, pero yo creo que se refiere de que tostadas... Sí, de... De tinga, de así, ya es como... Yo te diría tres de mariscos a la chingada. Ay, pero esa mamá de qué, güey. Sí, pero tú me haces pinche gato. De pollo, güey. Se me hacen las pinche cosas más buenas de pollo. A ver, unas costumbres que venden en Monterrey así gigantes, güey. Que ese que... Chingo de aguacate, güey. Repollo. Sí. Así mierda. Le echan pollo también, creo. Las pinches de pollo son buenas de ti. Las tingas también son buenas, güey. ¿Cuál es la diferencia de tinga a una de pollo así normal? Es que la tinga... O sea, llevan diferente proceso. Con salsita y así, ¿no? O sea, están como... O sea, güey, como... No sé. Tienen como chilitos también, ¿no? Sí, o sea, la preparan muy diferente, sí. O sea, como... Sí, rajitas de chile. A los tres sí les gusta el mole, ¿no? O sea, a los tres... O sea, a mí equis, güey. Hay unos que sí, otros que sí. Ah, no, eso sí pasa. O sea, a mí me encanta el que hace mi mamá. A ti es el que te caga, ¿verdad? Sí. Pero, güey, Netelmo es cabrón, güey. Es que cambias el verga de las... De la cultura culinaria mexicana. ¿Qué es lo más verga? ¿Qué? El pan de muerto, cabrón. Es lo más verga. Mames, delicioso. Buenísimo. A ver, sí. Top cosas de la cultura culinaria mexicana. Pan de muerto. O sea, a ver, si mames... Pues los tacos. Sí. Es que qué cosa, güey. Los tacos. Pero no, o sea, sí, ese es el goat. Pero, pon, tú no mames unas enchiladas suizas. Claro. Bueno, pero no. Enchiladas. Los chilaquiles. Sí, sí, enchiladas. Chilaquiles. Los chilaquiles. Las enfrijoladas. Puta, qué rico. Una torta, güey. Así puede ser lo más sencillo. Pon una torta así, cabrona, güey. Le das un mordisco al bolillo. Una pinche torta como la del chavo, no mames. Sí. Sí, cabrona. De una fondita. De una fondita. La asesina, cabrón. Bueno, la asesina. Sí, es mexicana. Sí, 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 obvio. Ahí entra obviamente el pozole también. Las pinches papas esas de... Aceitosas, güey. Que hacen en las... Sí, de garnacha, de frituras. Sí, de fritas así. No, las que hacen así. De feria. Sí, de feria. Están cabronas esas, güey. Sí, que luego a veces las ponen como en la banderilla. Y les ponen así como costadas. Los pinches reines, güey. Todas esas mamás son cabronas. Sí, exacto. Los churritos. Los rojitos. Sí, son cabrones. Las campechanas les gustan. Sí, hijas de... Las que venden los droguitos anónimos. Sí, sí, son cabrón. ¿Cómo? Sí. Alcohólicos anónimos. Pero, ¿cómo se les dice a los que son droguitos? Los de la búsqueda. Sí, sí, sí. Sí. Pero se les dice... Se va a quedar droguitos anónimos. Te vas a dar una puta vida. Debes estar cabrón, ¿no? Debes estar cabrón, ¿no? O sea, eso de que... Porque los ves echándole un chingo de huevos. El cabrón. No, no, no. Pero se llama... El rompope es mexicano. Seguramente. Y es cabrón el rompope. Pero doble... No, pues es alcohólicos y drogadictos anónimos. Sí, sí, tal cual. Pero sí, nada más me dio risa con el término en diminutivo. Sí, se escuchó muy cagado, pues. Pero, no, no da risa. No, no da risa. El rompope es cabroncísimo. La cajeta de ese lágrima. El rompope, chingas a tu madre. El late de membrillo. ¡Uf! ¡Qué rico! Güey, ¿dónde chinaba, güey, qué pedimos? No sé. Como en un postre, ¿te acuerdas? Que lo dejamos todo, güey. Sí, pero porque pedimos un verbo. Fue en el rincón, güey. ¡No, güey! Fue hace poco. Fue cuando fuimos con Chato. Al estadio. ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! Es que estábamos llenos. Estábamos solos este, güey, yo creo. Y le pregunté lo mismo. ¿Dónde pedimos uno que literal dejamos todo? Y que alguien está diciendo que... Ah, ok. Tienes razón, güey. ¿Qué más? O ya dirían que vamos... Pues sí, la rosca de reyes también. El pinche algodón de azúcar. O sea, no es... La rosca está súper agradable. Pero partirla. Partirlas y... Es una traición. Pero sí está bueno, la neta. ¿La algodón de azúcar les gustaba? ¡No! ¿Es lo más duro que se iba haciendo, Duri? ¿Cómo la azúcar? ¡Ah! Pensé que la parte de azúcar. ¿Entendís la parte de azúcar? Una concha. Sí, la concha la más... Ah, no. La algodón de azúcar. Pero la algodón de azúcar a mí no... No, no la viento un poco. ¿Las que apretabas? Esa sí. Que no, las apretabas así. Se le han puesto las... Las cucharas de... Tienen como tamarindo. ¡No, mames! ¡Ah! Los pulparindos, de hecho. Que tenían así el papel. Sí, sí, sí. Con una liga. Se les quitaba poquito y decía el pinche... Sí, no, mames. Güey, el pinche pulparindo es súper... O sea, es de que... Del material que... Digo, de los dulces que exportan, pues. ¿El pulparindo? Sí. No, pero por ejemplo, ese no sé si es artesanal. Por ejemplo, ¿la palanqueta la han probado? Sí. Es bueno. ¿La cocada les gusta? A mí no tanto. Se me hace muy equis. Escucha botón a la palanqueta, la han probado. La palanqueta. Sí. Ah, las cocadas. Es lo que le digo. Se me hacen... No, mames. El rollo de guayaba es más casco, güey. No, ni de pedo, mames. Güey, es más... Ni de pedo. Los garapiñados son de México. Seguro. Son cabrones. Los cacahuates. Güey, son deliciosos. Que te chingan una buena. Las pinches nueces al... Igual. ¿Al vinagre? No, güey, no. Esas son cabrones, güey. Esas son... Qué pinche asco. Qué pinche asco. No sé. Curtidos. Es la cosa más gata de la historia, güey. Qué rico, güey. No, no. Las nueces garapiñadas es lo mismo. Sí, sí, sí. Son cabrones. Pero... Ah, nueces en vez de cacahuates. No, mames. Son adictivas. No, es un... Una trazota. La garbanza. La garbanza es cabrona. Las carnitas, ¿verdad? No, güey. Güey, las que eres un pinche naco, güey. La neta, te hace falta salir de tu pinche burbuco. Ah, sí, sí. No te estén mamando, güey. Tragar garbanzas y, güey. Como... Es pasado de verga. No se me antoja nada. Sí, sí, es muy bueno. Nada. Sí, no. Igual que las semillas 3x10. Las garbanzas son unos adamames, pero... Sí. Más humildes. Tengo mucho humildes. Ah, ¿por eso? Sí. Igualito. Y luego te los preparan con unas pinches bolsas así de supe. Te está quemando cabrones. Y les ponen un verbo de salsa y eso. Aguado tiene que ser salsa. Me echaron los hijos. Obviamente, no es que sea mexicano, pero la preparación sí de la fruta con su chamoy, su salsita. Ah, pues la michelada, la michelada, cabrón. No, mames. El mejor coctel del universo, güey. Qué puto rico, güey. Sí, eh. Nunca lo había pensado así. Claro, cabrón. Un michelada. Pues obviamente las cervezas que son mexicanas, o sea, Corona, Victoria y todo eso. Bueno, más bien. No, Corona es mexicano. No, pero el dueño es brasileño. Belga. Lo compraron los belgas, ¿no? Según yo, Brasil. ¿Qué no lo compraron los belgas? Según yo, eran holandeses, güey. No, pues estamos acá, bro. A ver, según yo, lo compraron los belgas, pato. Corona, cerveza. Mira, este... ¿Dónde está ahí? Wikipedia. Fundada en 1926 en México. La empresa belga es propietaria. Sí, son belgas. Anheuser Busch InBev. Y son dueños de esos perros de... Deben de tener un verano así, cabrón. No sé. Ya no sé qué más tienen, pero sí, tienen Corona. Pero pues, mames, es la cosa más mexicana que puedo ver. Y es de las cosas más famosas de México. Corona. All the world, man. Ángel, el otro día estaba viendo el podcast en casa de mis abuelos y le gustaste a mi prima. Échamela. Top personajes de la independencia. Ah, pues está muy difícil. Es que no me sé muchos. Miguel Hidalgo. Morelos. Que pabón. José Fortís de Domínguez. Vicente Guerrero. Yo creo que son todos los que me sé. Top tres estados de la República Mexicana con mejor comida. Pues es que dicen que en Oaxaca se traga increíble, pero no sé. Nunca he ido a Oaxaca. En Yucatán. En Yucatán. En Yucatán. En Yucatán. En Yucatán. En Yucatecas de los mames. Sí, no sé. Pues los mariscos. Los mariscos. Bueno, Yucatán. Juan Chihuahua. No tiene así de... No, no, no. Pues Jalisco va a tener que ser. ¿Qué tiene Jalisco? Los putos tacos todos. O sea, las carnitas. Sí, las carnitas sí son ahí clásicas. Igual en Michoacán también. Que las preparan con naranja. Aquí, Guanajuato, ¿qué tienes? No, pues los guacamayos, pero ya. Me comí de Guanajuato. ¿Qué puede ser? Guacamayos, cajeta. Cajeta. Las fresas. Las fresas de Irapuato. El pinche... Chile Nogada. ¿No es Guanajuato? No, no. 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 En San Luis, pues las enchiladas potosinas. Son cabrones. Es que más bien como que está bien variado, güey. En todos lados hay. Creo que Guanajuato sí vale verga en eso. Sí. Pero yo creo que el go... Si es Oaxaca o Yucatán. Debe ser Oaxaca o Yucatán. Sí. Porque es tan cabrón que son cosas mega diferentes a todos. No, y aparte todos saben de que hay, se come delicioso. Hay restaurantes súper reconocidos allá, chefs allá. Exactamente. En Chiladas Mineras son de Guanajuato. En Chiladas Mineras. Sí, las he probado. ¿Y esas qué son? Son como una salsa... Sí, bueno. Sí, es como... No son las hiles que venden de que... Son bañadas en un mole elaborado por Chiladas. Bañadas en un mole elaborado. Sí, oaxaca. Sí. Bueno, los he probado. Pinche chingadera. Las probé de Ken GTO, güey. Ricardo de Oso. Puta madre, pero eso sí es... Ah, qué rico. Sí, pero no mames. El de las jícamas. Vinagre de piña. Pinche asco. Güey, de hecho, ya no me las probé. Hay un restaurantito en Guanajuato. Está acá medio lógico. Se llama el Truco 7. Está bueno, güey. A ver, otra vez en Guanajuato. Y es como una fondita o qué. Sí. Ahí las probé. Es que luego ponen preguntas de fútbol. No mames. Antojitos mexicanos. Top 3 vestimentas del día patrio. Ah, los huaraches, güey. ¿Será un guanajuatense? Ah, no. Pero... Ah, bueno, sí. Vestimentas del día patrio, pues... Nadie se viste ya, güey. Ah, bueno, pues una pinche camisa así de cuadritos verdes o algo así. Sí. Del color. Pero de morro en la escuela, pues, te ponían con tu traje de charro. ¿Cómo se llamaba? Las niñas con su... ¿Saben qué era cabrón en el mundial? Llevarte las pinches madrecitas esas que te pintaban. Ah, sí. Ah, sí. Vamos a ver. Estaban bien pastosas, güey. Sí, cabrón. ¿Como el jarabe tapatío? Ah, eso. El jarabe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, es jarabe tapatío. Sí, es el jarabe tapatío. Pues sí se le dice la danza. Sí, ¿no? Que son como unos vestidos largos. Sí, sí. ¿Fue el que bailamos con el cumbre? Sí. ¿Tú bailaste? No. No. Ni de tantosinos. Sí, no. Como en sexto, primario. Me tocó muy bien. Que era el... Sí, pero no. Creo que sí es jarabe. Top cosas nacas del 15 de septiembre. Número uno, ir al grito. O sea, presentarte en el zócalo. En el zócalo es... La neta sí es muy, muy un pinche naco eso. ¿Qué podrá ser naco? O sea, ¿qué dirían que...? Tiros al aire de la verga. Te mamaste. ¿Qué gato es eso? ¿Dirían que es naco hacer el grito como en familia mientras ven al presidente dar el grito? O sea, en vez de que digamos, nosotros somos una familia. Que pato del grito. ¡Viva Dolores! ¡Viva Hidalgo! Y su puta madre. Y en vez de eso, poner la tele y ver al peje y que diga, ¡Viva México! Y todos, ¡Viva México! ¿Se les hace el gasto o no? No. O sea, a mí... No lo haría. Pero es que fuera de mami, yo ahorita me puse a pensar... Y así en familia, no me acuerdo, un 15. ¿No? O sea, hay veces que no he hecho nada. O sea, más morro. Yo porque es el cumpleaños de mi abuela. Entonces, por eso siempre fue. Pero nunca, fiesta patria. Más bien era como cena, que cenábamos pozole y mamadas así, pues. Pero de que llegábamos con la de la selección o vestidos. No, pero también dando el grito entre ustedes. Dando el grito entre ustedes. Ah, no, yo tampoco. Es lo que te digo. O sea, a lo mejor de muy morro de mame. De que se paraba o mi jefe o mi tío. Así como para Camila y para mí que estábamos chiquitos. Para entretener el pendejo del hijo. Ándale. Pero ya de 12 años, no. También yo creo que si tuviera primos, pues. O sea, primos de mi edad sería diferente. Pero pues no es el caso, hermanos. ¿Maman las tostadas de pata? No, qué pinche asco. Me da cosa, la verga. Es que las preguntas están muy parecidas. Deberíamos de haber puesto categorías. Sí. A ver si muy gatos. ¿De qué año es la constitución mexicana? Pendejo. 5 de febrero 1917, cabrón. En Querétaro. No chingues. Menosiano Carranza. Pendejo. Top 3 niños héroes. El que se aventó. Pasó de ver. Juan de la bandera. Juan de la barrera. ¿El barrero o de la bandera? De la barrera. Se aventó con una bandera. No, ese era Juan Escutia, pendejo. Ah, ¿sí? Juan Escutia, Juan de la barrera. ¿Austín Melgar? Agustín Melgar. Tepec Mejo que se aventó. Además, sí sabes que hay gente que dice que eso nunca pasó. O sea, que es paga. Sí, mamá. Aquí hay un parque de ellos, ¿no? Sí, hay en... Al lado del Arco. En Chapultepec. Al lado del Arco también hay uno. Aquí yo digo el de mejor. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Ay, pues sí que decías en el DF. Top 3 de los héroes patrios. Ah, pues esa mamada ya. Outfit gato para dar el grito. No hay. ¿Por qué Cristóbal Colón descubrió América y no fue el patrón Azcárrega? ¡Ja! Qué buena esa, hermano. Eh, ¿tienen alguna anécdota en un desfile o nunca desfilaron en la escuela? Pues tú tienes alguna anécdota de esa vez que desfilaste y bailaste. Era con niñas, eh, perro. Luego les digo con quién me tocó. ¿Bien? No, o sea, no X, pero... Ah, creo que ya sé con quién. Bueno, no, mejor no digo nada. ¿Quién se merece ir a chingar a su madre más culero, Panini o la Malinche? Ah, acuérdate cuando le regamos la madre. ¿Por qué? ¿Panini? Pero no creo que se refieren a la marca Panini. Es que hay una Panini, ¿no? Que hizo algo. Una Carla Panini, una mierda así. Que creo que fue la... Sí, algo de... Es de Monterrey. No sé bien, pero sí. ¿Qué van a cenar? Venimos de tragar, hermano. Bastante bien. Estuvo lo más gringo posible. Alitas. Pa' la dieta. Qué pinche sueño me dio, cabrón. Canciones que nunca faltan en estas fechas. Es que no me sé los nombres, güey, pero es de que... México lindo y querido. Sí, muere el mejor de ti. No quiere bailar. El ratón va... El ratón va a querer también. Saca su pistola. Obviamente México en la piel. Sí. Este... El Rey. No mames, El Rey. Caminos de Guanajuato. Para los aquí. Caminos de Michoacán. Hay de un chingo de... No, según yo sí había Caminos de Guanajuato y de Michoacán también. Es de Vicente. Ah, de Vicente. Luego también de Monterrey hay una de eso. Es... Tengo orgullo de ser del norte. De Monterrey. De los tigres del norte también debe haber uno. Golpes en el corazón. Esos son más modernos. Intocables, güey. No mames, golpes en el corazón. Eso es viejísima. No, sí, güey. Pero no de... José Alfredo, Vicente Fernández. O sea, pero de María Chilinvergo. Sí, de María Chilinvergo. Y volver, volver, volver. No mames, de María Chilinvergo que no conozco. Las de... O sea... ¿Cómo es la de tequila? Me bastaban unos tragos de tequila. Acá en Trenús. No, puta madre. Quiero que sepas la... No, pero es que nos salen de Pepe y Gabriel. O sea, por un blanco de chingos. Es peligrosísimo. Una canta de nos. Sí, sí, sí. Todos sentados alrededor. Son de la Negra. ¿Ese cuál es? No sé. México lindo y querido. Viva México. Caminos de... El Jarabe Tapatío. Mi ranchito. Cielito lindo. Cielito lindo. Mujeres divinas. Pero ese ya son ya cuando está hasta el huevo el tío y así. No, pues ya. Suficiente por el día de hoy. Primos, gracias por sus preguntas. Hasta eso no estuvieron malas. Nada más que pues muchos repetían y los entiendo. Yo también si me pusieron a hacer preguntas... Ay, qué bueno, qué pendejo. Si me pusieron a hacer preguntas de... Para un podcast de temas patrios, pues diría lo mismo. De Miguel Hidalgo y Niños Héroes y ese tipo de preguntas. Top 3 antojitos mexicanos. Apuestitas que vamos a ofrecerles para este fin de Semana Patrio. Yo le doy, güey. Viene el Clásico Nacional. ¿Qué tienes? América Moneyline. América Moneyline paga menos 138. Chivas paga más 400, cabrón. No, bueno. Si quieren algo menos castigado. América Moneyline y más de dos. O sea... Digo, y más de 1.5, perdón. América y más de 1.5 te da... Lo mismo, menos 138. Para qué mamadas. No, pues déjalo así, güey. Déjalo con el puro América. América Moneyline, tú. Tú, Ricky. ¿O quieres otro partido? Pues yo también... ¿En América ganar? No, o sea, ya vuelven las líneas europeas, ¿no? Sí, todo. Sí, ya todo. Ya, por fin. ¿Quieres que te ponga Premier o algo así? A ver, ¿cuánto paga Monterrey Moneyline? Monterrey a León en casa paga menos 112 rayados. Uf, ese está sabroso. Está muy bueno. Está muy buena esa apuesta. En Premier League, ¿tú quieres irte con rayados Moneyline contra el final? No, no, no. En Premier League, ¿qué partido bueno hay? Güey, Manju más 125 contra el Brighton en el Old Trafford, güey. Uf, qué bien paga. Hay que tomarla, sí o sí. Sí, yo creo que sí es bueno. Y ahí te va este, ¿eh? El City ganándole al West Ham como visitante. Y el Liverpool ganándole a los Wolves como visitante. Parley doble que te ama a 122. ¿Te gusta ese de dos visitantes? En el City y Liverpool, sí. El West Ham no va a estar nada fácil. El de Liverpool yo creo que sí le ganan a los Wolves, güey. Pero el del City no sé. Pero también me sentiría muy verguitas no confiando en el City. Yo voy con ese. City y Liverpool a ganar en sus partidos del fin de semana. Parley doble que te da un momio más 122. Yo me voy a quedar con... El ambos anotan entre Pumas y Atlético San Luis. ¿Qué son los líderes? Que paga... Menos 180. Estoy encastigado. Ah, pues X, güey. Hay que irlo con Binen. Con un NFL. A ver. Bengals, Ravens. Mira, qué buen juego. Güey, el chingo estaba yendo con los Ravens. No creo que le gana a los Bengals, güey. Pero sí, quién sabe. Y más si estar ahora lesionado el Dobbins. Ese es bueno. Miami menos tres. Miami menos tres. Contra los Patriots. Contra los Pats. En el Sunday Night. Está buena, eh. Menos 110 paga. Está sabroso eso. Está buena. Confiar en Tuatago Bailoa y Tyreek Hill. Apuesten en One Xbet. Recuerden que con el código promocional Padilla, en el primer depósito que ustedes hagan, se van a llevar un 130% adicional a la cantidad que sea que ustedes se hayan depositado. O píquenle al link que les dejamos aquí abajo en la descripción. Espero que tengan un gran fin de semana. Que lo pasen muy chingón en las fiestas patrias. Si no festejan cantando el grito, ni mucho menos, pues mínimo pónganse, no una buena pedita, pero pues disfruten de su fin de semana. Nos vemos el lunes con un episodio nuevo hablando por fin de fútbol de clubes, hablando del Clásico Nacional y todo lo importante que suceda este fin de semana. Suscríbanse, comenten, dejen su like, comentarios, todo el pedo. Si tienen primas buenas, échennolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. 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 Gracias.